El programa de capacitación en huertos urbanos, enfoque agroecológico en calidad de presidente de Alianza Bareque, es oportuno recordar juntos la importancia de implementar huertos en nuestros hogares. ¿Es verdad que una familia al implementar un huerto urbano consta de una fuente de vida saludable? Sí, porque aprovechamos todos los insumos y residuos orgánicos que se generan en nuestra cocina, como son las cáscaras de las frutas y además se produce abonos orgánicos. Sí, porque es una terapia familiar que en los momentos de hoy estamos estresados, aburridos. Logramos la integración familiar para realizar todas esas actividades y tener productos de calidad sanos en nuestra mesa. Sí, porque la familia es la que decide qué sembrar y de qué alimentarse. Recordemos que este acto corresponde con soberanía y seguridad alimentaria al artículo 281 de la Constitución. Sí, porque ayuda en la economía de mi familia. Además aporta seguridad en plena emergencia sanitaria, ya que consumimos alimentos limpios y sanos. Sí, es bueno tener huertos urbanos en nuestros hogares porque dejamos de comer solo comida chatarra y empezamos a producir nuestros propios alimentos. Sí, porque un huerto urbano crea conciencia, convicción de hacer agricultura agroecológica sin contaminar el medio ambiente con agroquímicos y fertilizantes sintéticos que provocan la acidificación del suelo y por ende matan los microorganismos que existen en él. Sí, porque se genera un agroecosistema en el huerto y su alrededor. De esta manera se absorbe el dióxido de carbono y el aire se vuelve limpio. Gracias a todos quienes fueron parte de este programa de capacitaciones sobre huertos urbanos que en sus 16 talleres pusimos a consideración de ustedes y que los mismos están siendo disponibles en nuestras plataformas virtuales de Alianza Breque. Gracias.